Ok, muy bien, como ven ya está colocado el filtro, ya está colocado el filtro, que esté retirado es el filtro principal del área de trabajo, es el filtro que se encarga justamente de tener el área de trabajo limpio y este es el otro filtro por acá, este es el otro filtro que también hemos retirado, que es el filtro. del ambiente, para el ambiente, está bien, de retiro del ambiente, miren todo lo que ha salido, miren todo lo que hay ahí, ya, eso es todo lo que está, obviamente está totalmente sucio, ya miren cómo quedó arriba, ya está limpio de lo que estaba, miren, está bastante limpio, ya hemos colocado, este es un filtro y este es el otro filtro, el otro filtro está acá, ahí está la flecha y todo, está bien colocado, está bien, muy bien, ahora sí. Ok, miren para acá, entonces vamos a, ahora, ya hemos armado toda esta parte, la parte frontal, también ya se ha hecho la limpieza interna, ahora vamos a quitar este limpio, ya, miren aquí, todo esto acá, hay que limpiarlo totalmente, de manera tal que quede pulcro, porque eso está mal, eso está terriblemente mal, y eso va a ser el siguiente paso, ok.